Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alguien, alguien, 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 alguien. ¡Quítanselo, quítanselo, quítanselo! ¡Por estar vivo! ¡Ay, qué desculco, ay, qué desculco, ay, qué desculco! ¡Ay, qué desculco, ay, qué desculco! ¡Quítanosle el aplauso, la luna! ¡Pinto la puerta, seré el susto, arriba! ¡Pinto la puerta! ¡Sale ese todo! ¡Un cambio! ¡Bien, ganado! ¡Sigue el enero! ¡Rubrelo! ¡Rubrelo! ¡No te logramos! ¡No te logramos! ¡Sigue el enero! ¡Sigue el enero! ¡No te logramos! ¡No te logramos! ¡No te logramos! ¡No te logramos! ¡Sigue la puerta! ¡Sale! ¡Estilo libre! ¡Ana! ¡Arriba! ¡No apanada! ¡Ay! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Ya viene! ¡Venemos en mesa!